Haber participado hoy de este encuentro de capacitación de capacitadores realmente marca dónde está la Argentina y qué puente está construyendo hacia el futuro con sus niñas y niños. Concretamente venimos a firmar un convenio, el tercero, lo cual está dando idea de lo que es la continuidad en esta tarea de formación sindical, de formación de cuadros dentro de la organización. Es una tarea que la conducción de UTEA siempre le ha prestado una gran atención por la convicción que ellos tienen de que de esa forma mejoran la calidad de la organización, mejoran a quienes hoy están encargados de la educación, mejoran a sus propios cuadros y finalmente mejoran la defensa de la educación pública. Representa un convenio que nos ayuda a ser mejores maestros, mejores representantes gremiales, yo aprendí, yo ejerzo la docencia, se enseña y se aprende historia, formación sindical, y es necesario porque la UTE es un gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí es la única jurisdicción del país donde faltan maestros y tiene que ver por las políticas de ajuste en la Ciudad de Buenos Aires llevada adelante por Mauricio Macri. En todo el país hay maestros, en Capital Federal no hay. Entonces los pocos que habemos nos preparamos, nos preocupamos en brindar una mejor educación, en proteger la educación pública ante los ataques del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en eso contamos con el apoyo del Ministerio de Trabajo que auspicia la capacitación sindical para ser mejores maestros, para enseñar mejor, toda persona que pretende enseñar tiene que estar dispuesta a aprender. Gracias por ver el video.